Para hoy 7 y mañana o domingo 8 de julio del 2018 amigos Para la diaria tenemos el abono que hace el 38 Para la lotería diaria que es pistola y el 66 que es diablo Son los dos probables amigos Para la chica tenemos el 32 Vamos a ver aquí nosotros compramos el Yo siempre compro los mismos números amigos Yo es lo que doy, a veces saco una lista de 10 números Y es lo que envío yo en los números probables Aquí tenemos el 38 lo compré Y el 66 también Yo compré más números siempre pero esos son los más fuertes Para la lotería chica yo compré el 32 Que juega el domingo 8 de julio Ya que ahorita ha jugado entre alta e intermedia la chica Entonces calculamos un número bajo Estos números amigos son orientados para... Pero hay mucha gente de otros países como Costa Rica, Nicaragua Y República Dominicana Que también les pueden servir amigos El 38, 66 para la diaria Y el 32 para la lotería chica o la lotería menor de Honduras Para los que quieren más números probables amigos Mil celulares 94, 65, 50, 12 Vía WhatsApp, vía mensajito Y mucha suerte amigos Mucho éxito Yo también ya compré en la chica Compré otros boletos también Aparte del 32 Y esperamos ganar amigos Para más videos amigos Suscríbete Al canal de Juan Carlos Presionando aquí abajo